Noticieros Panorama, segunda emisión. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de noticias, Noticieros Panorama, en su segunda emisión, en este lunes veinte de julio de dos mil veinte, un día en el que Oaxaca regresa al semáforo color rojo, hay nuevas medidas que se han reforzado aquí en Tuxtepec, le voy a tener desde luego esta información y también pues información en lo más bonita, ¿Qué es lo que sucede en lo más bonita luego de estas dos semanas en que el Cabildo decidió cerrar aquellos comercios no esenciales por el tema de estas muertes sospechosas por COVID? Todo esto le vamos a estar platicando en este espacio de noticias y también cómo está la situación en pues en la región de los Valles Centrales, en la ciudad de Oaxaca y también cómo están las cosas en Valle Nacional. Vamos a presentar el panorama de cómo amanece Oaxaca una vez que hemos regresado a este semáforo rojo por el incremento de casos de COVID en nuestra entidad, así es que bueno pues le agradezco a quienes se están conectando en estos momentos a través de nuestras plataformas digitales y también a quienes lo están haciendo por los sistemas de cable en la cuenca del Papaloapan, por la red de Megacable en el canal treinta y ocho y también en el canal treinta y ocho de TV Cable Digital en Valle Nacional. Vamos a iniciar con la información que tenemos para ustedes en estos momentos y bueno pues vámonos directo hasta el municipio de Loma Bonita porque tengo en este enlace al presidente municipal Raimundo Rivera pues que nos va a platicar acerca de cómo amanece Loma Bonita, cómo inicia Loma Bonita con este pues regreso al semáforo rojo y luego de estas dos semanas en que se cerró el comercio de Loma Bonita para disminuir desde luego estas muertes sospechosas por covid diecinueve en este municipio de Piñero de la cuenca del Papaloapan. Muy buenas tardes señor presidente, lo escuchamos, gracias por tomarnos este enlace. Buenas tardes Jorge, pues aquí estamos en la oficina esperando platicar con ustedes. Muchas gracias presidente, bueno sabemos que está usted en su oficina, por eso es que no trae el cubrebocas, igual aquí un servidor en nuestra, en nuestra, pues en nuestra casa, guardados, también pues cuidándonos, estamos en un lugar cerrado, estamos solos, por eso es que no tenemos el cubrebocas, por aquello de las personas que luego nos preguntan, ¿no? Y nos hacen estos cuestionamientos. Presidente, pues dos semanas en las que el Cabildo aprobó cerrar estos negocios, estos comercios no esenciales, sabemos que hay una reapertura ya en el municipio de Loma Bonita, ¿cómo está la situación allá? Bueno, ayer en sesión de Cabildo, este, Jorge, déjame platicarte que ayer en sesión de Cabildo llegamos al acuerdo de, con los regidores y pues, todos aquí en Loma Bonita, ¿verdad? Este, ya era la preocupación de abrir o no abrir el comercio, este, pero llegamos al acuerdo de que se va a abrir, se abrió ya a partir de hoy, 8 de la mañana a 4 de la tarde, el comercio establecido. Tendremos mucho cuidado en que, en lo que, pues, es el comercio, porque, de hecho, ellos están tomando curso para tener una mejor, este, hacia la gente, una mejor presentación, como es, este, pues, darles la bienvenida, pero siempre con el, a los clientes, darles la bienvenida, pero siempre que usen el de Boca, el Google, el gel que va a estar en las tiendas, en los negocios, en las tiendas, que vaya a gastar, es lo que, lo que gusta uno comprar, ¿no? Que entre ropas, zapatos, cosas así, ¿no? El presidente fueron, bueno, usted decía, ¿no? Dos semanas en que el comercio, pues, desde luego, resintió todo este tema, ¿no? De dejar de percibir ingresos, vimos a través de transmisiones, de publicaciones que usted hacía a través de las cuentas del ayuntamiento, de su cuenta particular, de cómo, pues, se continúa apoyando usted al sector comercial y también el sector comercial, ¿cómo respaldó la decisión tomada por el Cabildo? Ya se abrieron la mayoría de los comercios, ¿cómo está la situación, cómo está el ambiente allá por parte de los comerciantes, de los empresarios? Bueno, los comerciantes están muy contentos, como igual gente del mercado, locatarios, tablajeros, gente que que tiene su negocio, vieron a bien, porque, como les decía yo, que nosotros, a diferencia de los demás municipios de nuestro estado, como es Chicharán, Chepé, bueno, todos los del mismo, parte de la cuenca y de la mixteca, nosotros ya llevamos quince días, más bien dieciséis días, como hay lunes que se abrir paulatinamente o con un horario más restringido, porque, pues, sabemos que no hemos salido, aunque ya tuvimos quince días de confinamiento o de cuarentena, no hemos salido o no podemos decir ya estamos libres de toda causa, no tenemos el virus en nuestro municipio, tenemos el virus aquí en la cuenca, y que, pues, tenemos que tomar todas las medidas precautorias hacia esto, cuidarnos del coronavirus, usar el gel, lavarnos las manos cada vez que podamos, y este, y por supuesto, usar lentes, que es lo más que se recomienda en este caso, para contrarrestar o cubrirnos de este virus que no tiene hasta la fecha una vacuna, ¿verdad? Presidente, bueno, pues, usted comenta que hay un regreso paulatino con ciertas restricciones, es decir, no es una apertura total, como estaba anteriormente el comercio de Loma Bonita, esto, pues, lo entendemos por circunstancias propias, ¿no?, de la situación que se vive allá en Loma Bonita. Va a haber, por parte de la autoridad municipal, supervisión de que estos comercios estén acatando las medidas de prevención, es decir, que el personal use su cubrebocas, se mantenga la sana distancia, se esté desinfectando, todo esto se va a estar revisando por parte de las autoridades municipales. Claro que sí, van a dar un grupo de inspectores en los negocios, pues, invitando a la gente, a los locatarios, a los empresarios, que, pues, hagamos lo que les estamos recomendando, ¿verdad?, lo que nos recomienda el sector salud, lo que nos recomienda el gobierno federal, al gobierno municipal, hacer todo como nos lo están pidiendo, pues, lavar los panos, usar el cubrebocas, usar los dobles o la careta, y este, y lo más que nos podamos de esta forma cuidar, cuidar a nuestra, a nuestra gente, a nuestra familia, porque, como dice el novio, te cuidas y me cuidas a mí, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos que nuestra gente comprenda que estamos, de verdad, estamos peligrando a cada momento con este virus, y no queremos contagiar. Presidente, ahí en Noma Bonita, se fijó una multa de 300 pesos a quienes no porten el cubrebocas en los lugares públicos, en la vía pública, ¿esta multa se va a mantener, a pesar de que ya, pues, hay una reapertura de los negocios? Bueno, es que esto se dijo porque hay mucha gente en la calle, o van en moto, o van en bicicleta, o van caminando, y el cubrebocas lo traen acá, en la garganta, en vez de traerlo como debe de ser, o a muchos les preguntan, oye, ¿por qué no traes cubrebocas? Dicen, aquí lo traigo, se me sacan de la bolsa, aquí lo traigo, mira, siempre traigo el cosito, a ver, que no hay que traerlo en la bolsa, es para ponernos, no es para cubrirnos, como ya se sabe, como siempre se le da, ya tenemos cuatro meses con esto, ya, la gente ya entendió, comprendió que nosotros debimos de cuidarnos nosotros mismos, porque es el bienestar de nosotros. Entonces, se dijo de una multa, se dijo de un, de un, de un, este, de una, de un correctivo, pero nosotros no estamos para eso, nuestra gente sabe que tenemos que cuidarnos, no queremos que a nadie se nos multe, porque esa es una situación que estamos viviendo todos, pero sí que hagan conciencia de que debemos usar el cubrebocas, a lo mejor van a decir, presidente, está diciendo del cubrebocas, pero como bien decía el cerradito, estamos en nuestra oficina, estamos encerrados, no hay nadie más aquí, podemos quitarnos el cubrebocas para la entrevista, pero aquí tenemos el cubrebocas, y te lo enseñaba yo, mira, aquí está, yo lo uso, y aquí están los hogares, igual que, igual que tú, aquí tengo mi, mi, mi sanitizante también, ahí se lo puedes ver, y tenemos, traigo todo esto yo, sabemos que no todo lo puede traer, pero sí hay donde, unas cabinas donde te puedes ir a sanitizar, en las avenidas, aquí en la calle, este, 16 de septiembre, hay donde lavarse las manos, donde echarte el gel, que te lo, que te lo aplique, y todo eso, para que no, no sea una excusa de que yo no tengo, si hay, si podemos traerlo, cubrebocas, también, es muy, muy importante que lo traje, que lo, que lo usemos, que no nos vamos a traerlo así como lo usa mucha gente de aquí abajo, o de aquí para abajo, mira, así, y la nariz de fuera, no puede ser, porque, pues, también respiramos, y podemos, este, adquirir un rumbido con la nariz, entonces, a eso lo necesito. Sí, presidente, también, preguntarle, por ejemplo, ya se ha dado esta reapertura del comercio, van a ser estos recorridos de supervisión, de verificación, que se cumplan con las medidas, ¿qué sanciones habría para esas empresas, para estos comercios, que no acaten, o que no estén respetando estas medidas, porque, bueno, pues, vimos cómo se sancionó a esta tienda Electra, ahí en Loma Bonita, que no quiso cerrar después de este dictamen, este decreto que emitió el Cabildo, y, bueno, pues, no se les permitió la apertura hasta el día de hoy, conforme se dio este acuerdo de Cabildo, ¿qué va a pasar con las empresas que no cumplan con las disposiciones? Bueno, se les va a avisar, se les va a invitar, no podemos hacer mucho, solamente invitarlos, no podemos obligar a nadie, pero sí, este, invitarlos a que nos apoyen, cuidando a la gente que llega a Electra, que llega mucha gente, pero aquí tenemos enfrente, igual a Cooper, igual a todos, a toda la tienda, invitarlos a que guardemos la sana distancia, que veamos de la manera de que la gente no esté abandonada en la fila, que guarden su distancia todos, que entren con su cubrebocas, el personal, tanto de Electra, como de Cooper, como de todas las tiendas, este, que tengan el cuidado de, pues, tener el gel, así como en las ciudades grandes, tener el gel, estar una persona ahí, atendiendo a la, a todo el, a todo el cliente que va entrando, pidiéndole que se ponga el cubrebocas, que se lave las manos, que se use el gel, que muchos le dices, le pongo gel y dicen, no, ya me pusieron allá, o ya, o yo traigo, vamos a, no es malo que nos, que cada vez que podamos nos echemos gel en las manos, así quitamos cualquier batería que trae, que que vemos ahí en las manos, entonces, eh, sanciones, la verdad, Jorge, no, no tenemos, eh, no tengo yo el dato, eso lo ve el jurídico, lo ve el juez municipal, tal, pero, no nos hagamos apredores a eso, vamos a hacer las cosas como son, y yo les aseguro que, con ese apoyo que nos dé la ciudadanía y nuestros empresarios, vamos a salir adelante de este tema. Presidente, pues, desde luego el objetivo de este cierre del comercio en Noma Bonita, fue por este incremento que hubo en las muertes sospechosas de COVID, eh, en la segunda semana hubo un incremento también, eh, pues, más o menos, eh, regular. ¿Cómo amanecemos en esta semana? ¿Cómo iniciamos esta nueva semana? Ya después de este, estos quince días de cierre total del comercio no esencial, eh, si hubo una disminución, ¿se cumplió con esta parte del objetivo que que llevó al Cabildo a tomar esta decisión? Bueno, mira, tomamos la decisión el día cinco de julio, que fue domingo, tomamos esta decisión porque nada más ese ese puro día domingo, eh, amanecimos con cinco discusiones, entonces, y el luego el el lunes seis, y así nos fuimos. Sabemos que como dije al principio, llevamos ya al al día de hoy, se tuvieron los dieciséis días de de cierre total de todos los negocios, hoy se abrieron, pero los resultados se van a dar en esta semana, porque hemos tenido hasta el día de ayer, al día de ayer, hoy no han resultado nada, pero hasta el día de ayer llegamos a setenta y dos, este, decesos, el día primero al día diecinueve de julio, nada más en diecinueve días, setenta y dos discusiones, entonces, no quiero decir con esto que todos sean de COVID, porque no tenemos el dato, pero sí, sorprecha, eh, bueno, el número lo dice todo, nunca hemos tenido los maurita en un mes, cincuenta difuntos, y ahora fueron en diecinueve días setenta y dos. Ahí está el problema, o ahí está el panorama que te puedo decir, que de cómo estamos, y que, pues, estamos atentes con el, con el, con esto, y que todo el mundo piensa, bueno, murió de coronavirus, el que lo certifica el doctor, pues ya vamos, estamos seguros de que sí, pero hay muchos infartos, muchas insuficiencias renales, y por otras cosas, ¿no? Infartos, todo eso. Entonces, a ciencia cierta, no tenemos el dato, pero todo hace suponer que es por, por, por los síntomas de coronavirus. Sí, es que también esto, esto puede ser al, al subregistro, ¿no? Que hay, que muchas personas que, pues, pueden presentar síntomas y fallecen por algunas complicaciones, y pues, nunca fueron al centro de salud, al hospital, nunca se les hizo la prueba, por eso es que se maneja como sospechosos de COVID, ¿no? Y ustedes, en el caso del gobierno de Loma Bonita, pues, como usted dice, nunca se había dado una, un alto índice de, de mortalidad, ¿no? Por, por las enfermedades, ¿no? Sí, así es. No, no, nunca habíamos tenido un número tan elevado de difuntos en, en diez y tantos días, ¿no? En diez y, en, pues, bueno, hasta ayer, o hasta ahorita, el día 20, que es hoy, no, no me han reportado ningún deceso, y esperemos que ya así nos sigamos, porque de aquí va, de aquí vienen los resultados de esta semana que vamos a iniciar, vienen los resultados de los dieciséis días que tuvimos, este, en cuarentena. Entonces, yo pienso, y así quiero, quisiera yo que fuera, que ya este sea el, el, el resultado de lo que nos, nos, este, nos restringimos en, en quince o dieciséis día, ¿no? Presidente, también una pregunta muy importante, ahorita, como usted dice, debería de reflejarse un deceso en el, perdón, en un, este, una disminución en el número de decesos sospechosos por COVID por estos días que se guardó la gente de Loma Bonita, pero vamos a suponer que hay un incremento, Oaxaca se sigue manteniendo en el semáforo rojo, Loma Bonita, ¿podría volver a retomar estas mismas medidas para prevenir a la población? Sí, sí, si seguimos por el mismo, o sea, con la misma tendencia, yo me imagino que lo podríamos platicar otra vez en Cabildo, yo no puedo decir, tomar la decisión de decirlo sí, pero, pero lo llevaríamos a consenso, el Cabildo y el presidente, y yo les aseguro que, que si seguimos por la misma, la misma tendencia, yo pienso que volveríamos al semáforo rojo, pero no creo, parece que vamos bien, hoy, como te decía, hoy no me han recortado ningún deceso, a diferencia de ayer, que a esta hora ya llevábamos cuatro o cinco, en total fueron siete el día de ayer, y la verdad es un número muy lamentable, que no quisieran que pasara, pero bueno, ahí están los datos, llevamos, como ya te dije, setenta y dos mil puntos hasta el día de ayer, y este, y pues yo pienso que esta semana es muy seguro que ya no haya más decesos, porque ya es el, pues el resultado de quince días de cuarentena, y bueno, otros municipios apenas iniciaron hoy con la cuarentena, no quiere decir que nosotros no sigamos, sí, vamos a seguir en confinamiento, vamos a seguir con todas las pretensiones de ley, y vamos a seguir las indicaciones de nuestro gobernador, el maestro Alejandro Murat, y yo te aseguro que vamos a salir de esta, si todos estamos unidos, porque a todos nos competen. Bueno, presidente, pues le agradezco mucho que haya tomado este enlace para platicarnos de cómo está la situación allá en la en Loma Bonita, y esta reapertura del comercio que se va dando, pues con ciertas restricciones, ¿no?, propias del tema de la pandemia que estamos atravesando, no solamente en esta región de la Cuenca, ni en la entidad, sino prácticamente todo, en todo el mundo. ¿Algo más que desagregar? Pues nada más decirte, Jorge, que el primer cuadro de la ciudad lo tenemos, se puede decir que cerrado para los vehículos, para que tenga la gente más libre acceso a andar, no nomás en la banqueta, también en la calle, porque queremos que no haya aglomeraciones, la gente ahorita salió o sale de compra, y bueno, pues que tengan libertad de andar en toda la avenida, las principales avenidas del primer cuadro de la ciudad, pero la recomendación que salgamos, no en familia, que salgamos una sola persona, ya sea el papá, la mamá o los hijos mayores, uno nada más, hacer las compras que sabemos que tenemos que hacerlas. No es momento de decir ya salimos, es momento de cuidarnos, de quedarnos en casa si no tenemos nada que hacer, quedarnos en casa, porque es la mejor manera de cuidarnos y de contrarrestar lo que estamos viviendo, que es el COVID-19. Un saludo para todos y gracias, Jorge, gracias, Santiago, por este, por el espacio que me dan. Muchas gracias, presidente, por mantenernos informados, y bueno, pues estos micrófonos están abiertos para, pues, la información que usted quiera brindar hacia el pueblo de Loma Bonita, que nos vea a través de la red de Megacable, y también, desde luego, las acciones que se están emprendiendo. Que tenga una muy buena tarde, muy buen inicio de semana, presidente. Buenas tardes, gracias, buenas tardes. Es el presidente municipal Raimundo Rivera, presidente municipal de Loma Bonita, Oaxaca, y bueno, pues, quiero comentarle también que, pues, en este municipio, mi compañero Ángel Ordaz hizo un recorrido para ver en qué condiciones se está haciendo la reapertura de estos negocios, luego de dos semanas que permanecieron cerrados los negocios no esenciales en Loma Bonita, Oaxaca. Acabamos ahora este reporte. Amigos de Canal TV Bus Televisión, estamos aquí en Loma Bonita, Oaxaca, en el centro de esta ciudad piñera, aquí transmitiendo totalmente en vivo en esta reapertura de comercios que se están llevando aquí. Vemos cómo las personas, pues, están reactivando un poco la economía aquí, en esta ciudad piñera, claro, con el uso de cubrebocas, recordando que aquí en el momento hay una multa a las personas que no estén utilizando cubrebocas. Ayer, en la reunión de Cabildo, que se llevó a cabo en los bajos del Palacio Municipal, se llevaron 16 acuerdos para esta apertura de comercio, aquí en Loma Bonita, Oaxaca. Vamos a hablar acerca de unos cuantos acuerdos que se tomaron. Aquí uno de ellos es, aquí lo tenemos, el horario de apertura de todos los comercios es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Tiendas comerciales deberán contar con tapetes satinizantes de gel antibacterial, secar la temperatura de los que ingresan en esas tiendas comerciales. No se aceptarán que niños entren. Personas aquí, dependiendo de la tienda comercial y de su tamaño, pues, es el número máximo que se podrán tener en el interior de sus tiendas. Tiendas grandes, como son Chedragui y Aurrera, tendrán un máximo de 30 personas en su interior. Tiendas ya más pequeñas, pues, tendrán un máximo de 5 personas en el interior. Tiendas de abarrote, 5 personas y las tienditas, las misceláneas o tienditas pequeñas, pues, tendrán un máximo de 2 personas, conservando la distancia. Restaurantes y fondas van a abrir al 50% de su capacidad. Aquí en el centro de Loma Bonita se va a encontrar cerrado para, para, pues, los vehículos desde la calle Michoacán, donde estamos aquí en el monumento de las madres, el monumento de las madres en la calle Michoacán, hasta la 10, caminando toda la 16 de septiembre, hasta lo que sería el parque Benito Juárez, es que se encuentra cerrado para los vehículos, para que puedan transitar por esta zona. Queda cerrado y solamente a pie vas a poder pasar por aquí, en esta ciudad. Porque muchos compañeros, pues, ya estaban agobiados del encierro, una y la otra, de que ya no tenían dinero para comer. Entonces, este es un alivio. Pues, realmente, mira, yo ahorita cerré por completo mi local. Les estoy atendiendo detrás de un mostrador, detrás de un mostrador para la sana distancia y la seguridad del cliente y la mía. Creo que era necesario para, ahora sí que, reorganizarnos y que no hubiera tanto contagio, porque era un desorden. Estamos reportando desde la capital Piñera, desde Loma Bonita, Oaxaca, para TV Bus, Ángel Ordaz. Nos vemos en la siguiente transmisión. Bueno, pues, ahí está el reporte de mi compañero Ángel Ordaz sobre cómo está regresando el comercio de Loma Bonita a sus actividades luego de estas dos semanas que permaneció cerrado, estas dos semanas en donde, pues, todos los comercios no esenciales tuvieron que cerrar sus cortinas, bajar sus cortinas, por este incremento en los casos de muertes sospechosas por COVID. Como lo decía el señor presidente, pues, hay personas que presentaron síntomas que fallecieron y que nunca fueron a reportarse a los centros de salud y que, pues, pudieran ser síntomas de COVID, pero nunca se les hizo la prueba. Por eso es esta alarma que se tuvo en Loma Bonita, porque, pues, ya lo escuchábamos también de voz de Leril, no, nunca se había dado una situación de tantas muertes en tan poco tiempo. Así es que se tomaron estas medidas, hoy se reanuda el comercio y se está haciendo de manera gradual con ciertas restricciones. Vamos a estar muy atentos, desde luego, a lo que sucede en Loma Bonita para dárselo a conocer a todos ustedes. Mientras tanto, vamos a la pausa comercial y vamos a regresar con qué es lo que está sucediendo aquí en Tuxipel. Ya volvemos. Continuamos en Noticieros Panorama, segunda emisión. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Bueno, pues, vamos a más temas que tenemos para ustedes, noticias que se han generado en estos, este fin de semana aquí en Tuxipel. El pasado jueves, lamentablemente, le informamos de la muerte del presidente municipal Fernando Bautista Dávila por Complicaciones de COVID. Después, durante el viernes, se hicieron estos, pues, honores al presidente municipal, muy cuestionados por muchos, por el tema de que hubo concentración de personas. Este, primera, primeramente, la recepción del, de los restos mortales en la caseta del Puente Caracol, de ahí esta caravana que partió hacia el domicilio del presidente municipal, ahí estuvo durante algunos minutos, poco más de una hora, de ahí salió hacia Palacio Municipal, ahí fue aplaudido por los trabajadores del ayuntamiento, y de ahí fue llevado al Panteón Nuevo Despertar, donde, bueno, pues, finalmente fueron sepultados sus restos mortales, que daba la incertidumbre, que es lo que iba a pasar con el siguiente presidente municipal, que iba a pasar con el tema del cabildo, se hablaba, se decía que, pues, desde luego, Noé Ramírez, que era el suplente, debía asumir la presidencia municipal, pero, pues, había rumores de que, al parecer, no había un buen consenso sobre este tema. Finalmente, el sábado, el sábado se da a conocer en una sesión de cabildo, de que, bueno, pues, Noé Ramírez asumía la presidencia municipal de Tuxtepec, se le retomó la protesta de ley, él rindió la protesta de ley, así se dio este momento histórico de Tuxtepec, donde, pues, por cuestiones de fallecimiento del presidente municipal, el suplente llega a ocupar este cargo. ...de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de presidente municipal interino que el municipio le ha conferido. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la nación, el Estado, y el municipio se lo demanden. Bueno, pues, ahí el momento en el que la secretaria municipal, Lucía Montes, pues, le tomaba la protesta a Noé Ramírez, que lo convierte en el nuevo presidente municipal de Tuxtepec, una tarea que no va a estar para nada sencilla, y vemos estas imágenes que dio a conocer, pues, que difundió la dirección de comunicación social del gobierno municipal de Tuxtepec, pues, donde se toma en esa sesión de cabildo extraordinaria, pues, la protesta a Noé Ramírez Chávez, que lo convierte, le digo, en el nuevo presidente municipal de Tuxtepec, luego del lamentable fallecimiento de Fernando Bautista Dávila por causas de COVID, una noticia que, desde luego, cimbró el ambiente gubernamental y político de nuestro estado. Y esta toma de protesta de Noé Ramírez se daba también en el marco de, pues, de que Oaxaca regresaba al semáforo rojo, luego de que en esas últimas dos semanas hubo un incremento considerable en los casos COVID. Esto también es un tema que debe abordar el, ahora el nuevo presidente Noé Ramírez, y no solamente eso, están los temas de seguridad, el tema económico, en fin, hay muchos temas que continúan pendientes aquí en Tuxtepec. Ayer domingo, Noé Ramírez, nuevo presidente municipal de Tuxtepec, da un mensaje a la población que fue difundido en, pues, en distintos medios de comunicación, fue difundido por el área de comunicación social, por estos temas del confinamiento y la sana distancia que se debe mantener. Le voy a presentar íntegro este mensaje que se subió a las plataformas digitales del gobierno municipal y que fue distribuido, le digo, a los medios de comunicación. Tus tepecanas y tus tepecanos, hoy la vida me obliga a enfrentar un reto inesperado. No solo dirigir el destino del municipio más próspero y hermoso de Oaxaca, sino cubrir la ausencia de un gran amigo con el que caminé a su lado. Desde que iniciamos con un sueño, trabajar por Tuxtepec, su gente, sus agencias y sus colonias, su trabajo, pero sobre todo, su ejemplo de servicio, será la luz que guíe mis pasos. Hoy asumo la enorme responsabilidad de gobernar, junto con el cabildo, a Tuxtepec. Pero asumo también la enorme responsabilidad de nunca, jamás traicionar sus ideales, de servir y trabajar en bien de los que menos tienen. Esa será la mejor manera de honrar su memoria. Tuxtepec ha perdido un gran líder, pero no ha perdido la gobernabilidad ni el rumbo. El dolor aún no se embarga, pero el compromiso supera cualquier adversidad. Pido a todos sumar esfuerzos y trabajar unidos para dar resultados. El gran proyecto que se llama Tuxtepec está de pie, sigue vivo y más comprometido que nunca. Como lo decía Fernando, siempre, siempre del lado de la gente. Bueno, pues ahí está el mensaje que dio Noé Ramírez de unos unas horas después de haber asumido la presidencia municipal de Tuxtepec. Afirma que va a seguir con los proyectos, con la forma de gobernar de Fernando Bautista, un líder nato. Noé siempre fue una persona muy cercana a Fernando Bautista de Avila, no solo en este tiempo de como de presidente municipal, sino desde hace ya algunos años cuando el presidente municipal, cuando Fernando Bautista asume la presidencia el primer de enero de dos mil siete, pues uno de los nombramientos que se tenía que dar y que tenía que ser aprobado por el cambio, pues fue el de Noé Ramírez como tesorero municipal. Él se desempeñó durante prácticamente casi año, un año y meses en ese cargo. Noé tuvo que presentar su renuncia a la a la presidencia, perdón, a la tesorería municipal porque él era compañero de fórmula, él era suplente de Fernando Bautista de Avila en esta elección de dos mil dieciocho donde pues Fernando se logra reelegir y es el primer presidente municipal en reelegirse. Por eso, al momento en que lamentablemente fallece Fernando Bautista de Avila, pues a quien le correspondería el tema de ser presidente municipal, pues esa suplente Noé Ramírez Chávez. ¿Y por qué decíamos que esto tal vez no podía suceder porque teníamos antecedentes directos de qué es lo que había sucedido? Cuando el presidente, el expresidente José Manuel Barrera Mujica tuvo algunas complicaciones de salud, él pidió licencia al cargo y en aquel entonces Luis Fernando Canché era su suplente, pero el cabildo nunca llama al suplente, lo que hace el cabildo es nombra un encargado de despacho dentro de los mismos regidores. En aquella ocasión fue el regidor de aquel entonces Ángel Ávila Galán, él asume el asume como encargado de despacho y bueno, pues anteriormente también cuando Eviel Pérez deja la presidencia para irse a la diputación federal, pues no sube su suplente, nombran a César Torres Loyo, que también era miembro del cabildo, y a él lo nombran presidente municipal. Entonces tenemos estos antecedentes de lo que había sucedido y por eso había dudas de que Noé pudiera asumir la presidencia municipal. Finalmente lo hace, da este mensaje que va a seguir pues con las políticas que tenía Fernando Bautista Dávila y dice algo muy importante que Tuxepet perdió un gran líder, algo que es sin duda digan lo que digan Fernando Bautista Dávila fue un líder, creó una estructura muy fuerte, que lo llevó a la presidencia municipal y a ser el primer presidente reelecto en la historia de Tuxepet. Y luego de la toma de protesta hubo ciertos acuerdos por parte del cabildo de Tuxepet. ¿Qué fue lo que se aprobó? Las nuevas medidas que se iban a llevar a cabo por el tema de COVID-19. Algunas de ellas, bueno, pues el cierre de las calles del centro de Tuxepet, de también una ley seca que se va a llevar a cabo los días viernes, sábados y domingos. Y bueno, pues aquí presentamos parte del reporte que hicimos hoy por la mañana a través de las plataformas digitales. Muy buenos días, amigos de las plataformas digitales de Telebus. Nos encontramos en estos momentos en la avenida cinco de mayo, esquina con la calle en Belchoro Campo, en pleno centro de la ciudad de Tuxepet, en la cuenca del Papaloapan, al norte de la del estado de Oaxaca. Quiero comentarles que a partir de hoy empezó esta implementación, estas medidas que dio a conocer el gobierno municipal de cerrar las avenidas Independencia 20 de noviembre, 5 de mayo y Libertad por este tema de los altos contagios y fallecimientos de COVID que se han estado registrando en las últimas semanas aquí en Tuxepet y que fue ya reconocido por el gobernador Alejandro Murat y que también se han tomado algunas medidas como estas. En este filtro pues no hay acceso vehicular, hay acceso peatonal, pero se debe portar de manera adecuada el cubrebocas para poder ingresar a lo que es el centro de la ciudad de Tuxepet y bueno pues vamos a hacer un recorrido, estamos en la avenida cinco de mayo y la intención es que pues todas las personas que ingresen al centro tengan su cubrebocas y le digo y así disminuir el tema de los contagios y por consiguiente también las muertes por COVID-19. Estas medidas me digo se toman por el alto incremento de casos que se ha dado y de cierta forma también repercute o es un factor importante para estas medidas tomadas por el gobierno municipal, respaldadas por el gobierno del estado, pues desde luego no la muerte del presidente municipal Fernando Bautista Dávila que sucedió el pasado jueves, el viernes, pues le transmitimos, le damos a ustedes todo esto que se llevó a cabo ya como la última despedida de Fernando Bautista Dávila, ya este fin de semana pues Noé Ramírez asumió la presidencia municipal, le tomó protesta el cabildo y pues si hay algo de personas, aquí lo puede usted apreciar en estas imágenes que le estamos enviando totalmente en vivo en esos precisos momentos, son las nueve de la mañana con un minuto y bueno pues lo que les decía, la gente, muchas personas con el cubrebocas mal puesto, no guardando el tema de la sana distancia y ahí vemos a una persona del ayuntamiento parece ser, diciéndoles que se alejen, que guarden la distancia de metro y medio, pero pues le digo, mire usted, así está, así está el tema aquí en la sucursal BBVA Bancomer, los han pasado a este lado de la sombra porque pues el sol pega de lleno en pues en donde habitualmente se coloca la fila, los han pasado ya que pues no va a haber tráfico vehicular en esta zona, pues los han pasado aquí a a este lugar para disminuir los casos de contagios, no, y con ello pues las muertes por COVID-19. Gracias a quienes se han conectado, gracias a quienes nos siguen en nuestras transmisiones, muchas gracias por compartirnos la transmisión, muchas gracias por comentar también en nuestras plataformas digitales, manténgase informado a través de estos espacios y también en los nuestros espacios informativos en el sistema de cable donde pues le estaremos dando punto al seguimiento a cómo se va desarrollando esta esta situación. Mi nombre es Jorge Acevedo, que tenga un excelente inicio de semana, muy buenos días. Bueno, pues este es el reporte que hacíamos hoy por la mañana de estas medidas que pues incrementó el gobierno municipal de Tuxtepec, pues este cierre de las avenidas Independencia 20 de noviembre, 5 de mayo, y Libertad en el tramo que va desde la calle Ocampo hasta la calle Hidalgo, donde se concentra la mayor cantidad de comercios. Desde estos puntos no había ningún tipo de acceso a vehículos, sí había acceso a personas caminando, pero solamente que llevaran el cubrebocas. Si no llevaban el cubrebocas no se le permitía entrar incluso. Nos tocó ver antes de iniciar la transmisión, pues como una persona no traía el cubrebocas, le dicen que no podía pasar. Y pues ahí estaba al pie una persona que estaba vendiendo uno, se lo compró, se lo puso y entró. Esa es una buena medida, pero también en esta transmisión le hacemos ver a usted que había personas que pues ya no traían el cubrebocas o lo llevaban mal puesto y algunas personas veían que estábamos transmitiendo y no lo tenían bien colocado o no lo traían y enseguida se lo ponían. Entonces, de esta manera pues no nos engañan a nosotros, se engañan ustedes mismos. Además, el gobierno municipal dio a conocer que se va a aplicar una sanción de dos humas alrededor de ciento setenta, ciento ochenta pesos, más o menos la multa que se le va a imponer a las personas que no usen cubrebocas en la vía pública. Va a haber ley seca durante estos dos fines de semana que vienen, viernes, sábado y domingo, no va a haber venta de bebidas alcohólicas en ningún punto del territorio municipal, así lo ha dado a conocer en el ayuntamiento, en esos acuerdos que se tomaron después de la toma de protesta de Nueva Ramírez, son las nuevas medidas que se están tomando aquí en Tupcepec. Hay quienes dicen que esto pudo haber sido antes, desde un principio, que porque no se hicieron antes, se hicieron algunas acciones, el problema fue que se dejaron de hacer, no se les dio el seguimiento, además mucha gente no hacía caso también, pero también porque no había medidas de sanción ejemplares por parte de la autoridad municipal. Hay quienes dicen y por ejemplo nos comentaban que pues ese tema de las multas es algo inconstitucional, que se han promovido amparos, sí, pero estamos en un tema que es muy extraordinario, que no hay precedentes, los ayuntamientos tienen que también privilegiar la salud de sus habitantes, y uno de estos, pues si no quieren hacerlo, dijeran nuestras mamás, si no lo quieren hacer por las buenas, pues lo van a hacer por las malas, entonces es obligando e imponiendo sanciones. Que no nos va a gustar, pues desde luego que no nos va a gustar, pero si no queremos que nos multen, pues hay que ponernos el cubrebocas, si no nos van a multar, si traemos el cubrebocas, eso es así de simple, así de simple y así de sencillo. Vamos a la pausa comercial, regresando, le voy a presentar imágenes de cómo está el auditorio Gelaguetza. Si no hubiera COVID, en estos momentos estuviéramos transmitiendo la parte final de la primera función de la Gelaguetza desde Cerro del Fortín. No llegue Gelaguetza en julio, por primera ocasión, desde que se instaló esta festividad oaxaqueña, con esto volvemos. Continuamos en Noticieros Panorama, bueno, pues vamos con información que se ha generado en la región de los valles centrales, de manera particular en la ciudad de Oaxaca. Desde el pasado sábado, Oaxaca estaría de fiesta por las actividades más fuertes de la Gelaguetza dos mil veinte. Sin embargo, por el tema de la pandemia por COVID diecinueve, pues no ha sido así. En este sentido, el gobierno del estado, a través de la corporación oaxaqueña de radio y televisión, pues determinó que se iba a hacer y la secretaria de turismo y otras áreas del gobierno del estado, pues determinaron que se iban a realizar ciertas actividades, se iban a retransmitir desde los desfiles de las delegaciones o calenda, como usted le quiera llamar. Ayer se transmitió una gira leyenda, hoy se están transmitiendo, se van a transmitir las dos primeras, las dos funciones de los lunes del cerro. Bueno, pues de esta manera para no que no pasen desapercibidas las fiestas de la Gelaguetza, que por primera ocasión en catorce años, porque en el dos mil seis, pues también tampoco se hizo la Gelaguetza por aquel movimiento magisterial, usted recordará, en el gobierno de Ulises Ruiz, desde ese entonces no se había suspendido la Gelaguetza, en aquella ocasión empezó la la sección veintidós a hacer sus Gelaguetzas populares. Bueno, pues hoy mi compañero Mario Romero, allá en la ciudad de Oaxaca, pues acudió al cerro del Fortín, y así luce el auditorio Gelaguetza, este lugar que hoy estaría abarrotado de personas viendo a cada una de las delegaciones representar sus bailables en esta Gelaguetza dos mil veinte, estos bailables que se muestran, y mire, así está, así luce hoy, cuando estaríamos hablando del primer lunes del cerro, así luce hoy el auditorio Gelaguetza, vacío, totalmente vacío, en estos momentos, a esta hora estuviera terminando, si no es que tendremos ya algunos minutos de que habría terminado la primera función, estarían desalojando el auditorio para dar paso a quienes van a presenciar la función vespertina, ahí en el auditorio de Gelaguetza. Hoy luce vacío, hoy luce solo, sin estos operativos que se realizan para, pues, permitir a las delegaciones llegar, a los visitantes, a quienes compraron sus boletos en las zonas pagadas, poder ingresar a las personas que tienen que hacer fila desde muy temprana hora de la madrugada, para poder tener un lugar en esta zona gratuita, que son los palcos C y D, así luce hoy el auditorio Gelaguetza, por esta pandemia que, pues, se llevó a suspender la máxima fiesta de los oaxaqueños, en aquella ocasión, en el dos mil seis, fue un problema magisterial, en esta ocasión es un problema de una pandemia mundial, y así está, así luce hoy el cerro del Fortín, pero, pues, le digo, a través de distintas plataformas, entre ellas TVBus, estamos transmitiéndole a ustedes, pues, las actividades de los lunes del cerro que se han transmitido en años anteriores, para que, pues, usted pueda disfrutar una vez más de toda la algarabía que se vive dentro de la Gelaguetza, que hoy, le reitero, por primera ocasión en catorce años, pues, no se lleva a cabo por temas de esta contingencia de las por salud. Y, bueno, pues, hablando de temas de salud, el día de ayer, el gobernador Alejandro Murat emitió un comunicado a través de sus plataformas, en video, y en este comunicado, pues, él llama a las regiones de la Cuenca, principalmente a Tuxepet y Alismo, a diez días de confinamiento por el incremento de muertes y casos COVID, así lo anunciaba el gobernador Alejandro Murat. Como cada domingo, saludo a las familias de las ocho regiones de Oaxaca. Derivado de la información compartida por el gobierno federal y por el Consejo de Salubridad, quiero informarles que se ha registrado un incremento considerable en los contagios y las defunciones, específicamente en las regiones del Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloapan. En las últimas dos semanas ha sido pública y notoria la conducta de algunos ciudadanos que, contra todo principio de preservación de la salud y la vida, han participado en todo tipo de celebraciones y concentraciones públicas. Esto no puede seguir así. Te pido, una vez más, que te cuides, porque cuidándote tú, nos cuidas a todas y a todos. En atención a ello es que, con pleno respeto a la autonomía municipal y en coordinación estrecha con el gobierno federal, con las presidentas y los presidentes municipales de las regiones del Istmo y de la Cuenca, hemos determinado aplicar las siguientes medidas. Uno, confinamiento voluntario de diez días a partir del primer minuto de mañana, lunes 20 de julio, y hasta el último minuto del miércoles 29 de este mismo mes, con el fin de revertir la ola de contagios. Dos, he designado enlaces de mi gobierno para coordinar con la federación y las autoridades municipales acciones urgentes de contención y mitigación en las regiones de la Cuenca y el Istmo. Tres, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio en todo el Estado y vigilaremos de manera particular su observancia en los municipios de las regiones del Istmo y de la Cuenca. Tomemos conciencia de que esta enfermedad existe, está entre nosotros y no tiene cura. Solo tú puedes detenerla. Te reitero, no salgas de casa si no tienes a qué salir. Extrema las medidas de prevención. Bueno, pues ahí el mensaje del gobernador Alejandro Mulat, llamando a este confinamiento voluntario, una vez más, a la región del Istmo, la región de la Cuenca, por este incremento en los casos COVID-19 que se han dado en estas últimas semanas, a ver qué tan voluntariamente acepta la gente esas recomendaciones. En el caso de Tuxtepec, pues están estas medidas, hoy lo pudimos constatar en cuanto al cierre, esos filtros, hay personas del ayuntamiento que está, pues, revisando que quienes vayan a entrar al centro, pues, porten el cubrebocas. Lo que también se debería hacer es hacer recorridos constantes y sancionar o reiterar el llamado a las personas que, pues, van a entrar con el cubrebocas, pero a lo mejor allá adentro se lo quitan, se lo bajan, se descubren la nariz, se lo ponen aquí en la garganta, se lo ponen en la frente, en fin, pueden pasar muchas cosas. Sabemos que el mexicano se las ingenia y ahí es donde las autoridades también tienen que actuar de manera muy, muy puntual. Bueno, pues, vamos a más temas que se están generando allá en la región de los valles centrales y es que, bueno, pues, también el secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, hoy emitió un mensaje a la población sobre estas nuevas medidas y, pues, a no bajar la guardia para que disminuyan los contagios de COVID en Oaxaca. Ante la contingencia por COVID-19, hoy es necesario hacer un alto en el camino, como ciudadanos, como padres de familia, como trabajadores y, sobre todo, como oaxaqueños. El número de contagios y personas hospitalizadas tuvo un repunte. Sabíamos que existía la posibilidad si no hacíamos un desconfinamiento responsable con nuestra salud y la de quienes nos rodean. Por eso hoy quiero recordarte que ante esta enfermedad está en riesgo tu vida. En Oaxaca, a causa del nuevo coronavirus, han fallecido más de 800 personas de todas las edades, ocupaciones e ideologías. Pero sabemos que existen grupos vulnerables a esta enfermedad, como son los adultos mayores, los enfermos crónicos, los niños y las niñas menores de 5 años, las embarazadas, quienes tienen un alto riesgo de padecer alguna complicación que comprometa su salud. Todos conocemos a alguien de nuestra familia o localidad que pertenece a alguno de estos sectores. Si crees que a ti no te va a dar, te pido que pienses en ellos cada vez que salgas a la calle, cada día que abras un negocio si perteneces a los sectores económicos esenciales, cada vez que quieras reunirte con tus amigos y familiares, porque de estas decisiones puede depender su vida. La pandemia aún no termina. El riesgo en Oaxaca es alto y exige de todas y todos la mayor responsabilidad en nuestras acciones diarias en casa, centros de trabajo y espacios públicos. Tener empatía en estos momentos de contingencia es fundamental. Hoy más que nunca, Oaxaca nos necesita a todas y a todos. Los exhorto a participar responsablemente en el aislamiento voluntario convocado por el gobernador del estado, el maestro Alejandro Muradino Josa. Y a mantener las medidas de prevención. Elijamos la vida. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Bueno, pues hay el mensaje del secretario de salud Donato Casas Escamilla, también con relación a este incremento en los casos de COVID en el estado de Oaxaca. Y bueno, pues a pesar de estos comentarios, de estos exhortos, pues le comento que ha habido una concentración importante de personas en uno de los bancos en el centro histórico de Oaxaca. Y también, bueno, pues hay llamados por parte de la policía municipal capitalina a las personas que se encuentran en el Zócalo. Les hacen el llamado, pues, para retirarse y evitar concentración de personas. Así está la ciudad de Oaxaca. Ahora que hemos regresado al semaforo rojo, este es el reporte de Mario Romero. Bueno, esta trabajadora del banco está saliendo en estos momentos y dice que, bueno, está indicando, está exigiendo a los usuarios del City Banamex de que mantengan un metro, un metro y medio. De lo contrario, se va a suspender el pago al Procampo, a este programa federal. Nos encontramos a las afueras del City Banamex, aquí en la calle de Hidalgo, a un costado cerca del Palacio de Gobierno, donde está esta impresionante fila. Son alrededor de unas 300 personas las que están en este punto. Han llegado hasta este lugar de diferentes comunidades a cobrar este programa federal del Procampo. Pues esta es la fila, la gran aglomeración, aquí a las afueras del banco de la sucursal de Hidalgo, del City Banamex. Esta fila que da vueltas aquí desde Hidalgo hasta Valdivieso. Unas 500 personas aproximadamente en las que se han aglomerado. Es un programa federal el que se está pagando. Una de las dependientes empleadas del City Banamex salió a decirle a estas personas que están haciendo esta fila de que si no se guarda la sana distancia, se va a suspender el pago de este apoyo de Procampo. Personal de Bienestar están aquí coadyuvando, invitando a las personas a mantener su sana distancia. Sin embargo, pues casi es imposible. Estamos ya en semáforo rojo, hemos regresado. De acuerdo a la información del gobierno federal, Oaxaca se mantiene, regresa a este semáforo epidemiológico en color rojo. Solamente duró dos semanas, este semáforo naranja. Hemos regresado a partir de hoy, lunes 20, a este semáforo rojo y así la situación se encuentra en Oaxaca. La situación vamos a movernos a otros puntos para llevarles hasta ustedes toda la información que sucede en relación pues a esta pandemia del coronavirus que está atravesando el mundo, el país, principalmente nuestro estado de Oaxaca, que vive del turismo que vive y pues hoy está paralizado la economía casi en su totalidad. Seguiremos dándole puntual seguimiento. Por lo pronto lo que les informamos, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales, son las afueras del Banco City Banamex, ubicadas aquí en la calle de Hidalgo. Esta fila que llega hasta esquina con Independencia y Valdivieso. Impresionante, al menos unas 500 personas las que han llegado hasta este punto a cobrar este programa federal del Procampo. Una de las trabajadoras del City Banamex salió a decirle a las personas de que si no guardan la sana distancia, será suspendido este pago, es lo que señaló o amenazó a estas personas. Y así la situación, seguiremos dándole puntual seguimiento. La policía municipal, la policía estatal, no hace presencia en este punto, no hay presencia de la policía invitando o realizando algún llamado a guardar la sana distancia. Solamente la empleada del banco hace unos instantes cuando nosotros iniciamos esta transmisión, pues bueno, se apareció y daba esta recomendación. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos ven y nos escuchan? A través de nuestras redes sociales, la policía estatal desde el Zócalo de la ciudad está invitando a las personas a que no permanezcan sentados en las jardineras de este que es el Zócalo de la ciudad capital, corazón de la ciudad. La policía estatal está invitando a todos las personas de que no permanezcan en las jardineras de este que es el corazón de la ciudad capital, el Zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez. En ese sentido, pues bueno, la policía está invitando a que las personas no permanezcan. Ya hemos dado cuenta de estas acciones, de esas actividades que poco a poco los empresarios de estos arcos aquí en el Zócalo, pues han intentado regresar a esta nueva normalidad. Sin embargo, también hemos señalado, pues que bueno, permanecen vacíos estos comercios, estos restaurantes. Por ejemplo, este es el restaurante El Jardín, para El Jardín, que por lo regular, todas las mañanas nos ofrecen los desayunos muy deliciosos, pero hoy, pues ante esta pandemia, sí lucen totalmente vacíos. Pese a que se instalaron solamente el 50% de las mesas, en este punto, pues no vemos que solamente de las más de 20 mesas que están instaladas, solamente una es la que está al momento siendo ocupada por uno de los comensales. En este otro punto, igual el coffee, el subway, igual así lucen totalmente vacíos. Estamos haciendo un recorrido aquí por el Zócalo de la ciudad capital, ya dimos cuenta de estas acciones que está realizando la policía estatal, invitando a las personas a no quedarse en las jardineras de este que es el corazón de la ciudad, del Zócalo capitalino. Repetimos, la policía estatal está también invitando al uso obligatorio del cubrebocas, instrumentos policíacos están haciendo esta invitación, pues para que no percanezcan las personas aquí sentadas en el Zócalo de la ciudad capital. Ya dimos cuenta hace unos instantes de estas largas filas que se encuentran en el City Banamexo, hoy lunes 20, que ha regresado este semáforo epidemiológico al color rojo. Y esta es la situación que tenemos en estos momentos en el Zócalo de la ciudad. La policía estatal está invitando a las personas a que no permanezcan sentados en estos espacios de las jardineras. Está haciendo una invitación también que las personas utilicen el cubrebocas. Y pues esta es la situación que tenemos al momento para ustedes, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Esta es la información que tenemos. Saludos especiales desde el Zócalo de la ciudad capital. Algunos de los muchos comercios aquí en el Zócalo, pues han decidido continuar con sus cortinas abajo, como es este hotel del Marqués del Valle. Aquí, como ustedes pueden apreciar, las cortinas continúan abajo. Y así la situación que podemos nosotros informarles en estos momentos. Vamos a movernos a otros puntos para llevarles hasta ustedes toda la información que se está generando aquí en la ciudad capital. En este que es el regreso al semáforo rojo de esta pandemia del coronavirus. Vamos a llevarles todas las incidencias que suelen, que están sucediendo aquí en el, en la ciudad capital, los municipios conurbados. Vamos a movernos, tenemos una conferencia las once de la mañana con personal de la Secretaría del Hospital Aurelio Valdivieso, el Hospital Civil Aurelio Valdivieso. Hay un descontento ahí por falta de equipo y en breve le estaremos dándole mayor, mayor información. Reina. Bueno, pues ahí está el reporte de mi compañero Mario Romero. La concentración en un primer momento de estas personas en este banco del centro histórico de Oaxaca, unos metros del Zócalo y en el Zócalo, pues esta concentración también de personas, ahí se encontraba la policía municipal retirándolos para evitar concentración de personas. Vamos ahora al municipio de Valle Nacional y es que ahí, pues hay muchas personas que, bueno, pues se han salido a las calles y lamentablemente están omitiendo las recomendaciones para evitar contagios COVID. Amigos de las redes sociales, muy buenos días. Bueno, me encuentro en la salida de Valle Nacional para hacer un recorrido sobre la situación que se encuentra en este momento en el municipio, luego de las recomendaciones que emitiera el gobierno municipal para que la gente se quedara en casa y los negocios se omitieran en abril, por lo menos esta semana. Bueno, lamentablemente déjenme decirles que no sucedió. Vean ustedes cómo llegan las personas. Parece que le hicieron. Vengan. Vamos a caminar un poquito. En este momento me encuentro casi enfrente de Banco Azteca o de Electra. Vean ustedes la cantidad de personas que que se encuentran en este momento haciendo cola. Este banco se negó a cerrar por lo que estamos viendo. Saludos al Corrido de Navarraña. Se negó a cerrar. Hace falta más exigencia por parte del gobierno. Vean ustedes, se negó a cerrar y esto es lo que ha provocado de las grandes filas que se ha realizado hoy, precisamente hoy lunes. Hoy lunes. Vean ustedes, lamentable lo que sucede aquí en Valle Nacional. Ya se ha dicho una semana, sabemos de que la situación no está bien económicamente. Sin embargo, creo que es importante, la prioridad ahorita es la vida, la vida de las personas, protegerse de este virus que está afectando y sobre todo que está matando a muchas personas, aunque muchos lo niegan. Hace un momento la policía municipal daba instrucciones para el cubrebocas. Afortunadamente, ahorita ya muchas personas traen el cubrebocas, también comerciantes. Saludos para mi estimado Lázaro. Lázaro, ¿qué opinas de lo que se sucede ahorita con el cubrebocas? ¿Qué opinas del cubrebocas? Sí. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Bueno, saludos para el buen amigo taquero de aquí. Conocidísimo, por cierto. Este, vamos a seguir caminando de este lado ahora. Nos encontramos en la calle Morelo, la principal calle de Valle Nacional, la zona más comercial. Vemos aquí cerrado. Algunos negocios sí optaron por cerrar, ¿eh? Sobre todo los negocios locales. Ellos sí cerraron. Bueno, aquí los ceboos dimensivos de la huilde y el cubrebocas. Otro de los negocios que decidieron abrir hoy, omitiendo las recomendaciones del gobierno municipal, es una tienda de pintura aquí en Valle Nacional. Afortunadamente, la gente es del cubrebocas. Señora del cubrebocas. Bueno, hay personas que, no sé, no sé, qué más decirle para que ustedes utilicen el cubrebocas. Recuerden que el cubrebocas es algo importante para salvar su vida. Es necesario el cubrebocas. Esto podría a ustedes disminuir el riesgo de contagio. Así que, por favor, hagan caso. Hagan caso. Bueno, pues ahí se vio cómo algunas personas no hacen caso a las recomendaciones. Ahí mi compañero Alejandro le preguntan a la señora que no iba a cubrebocas que dónde estaba. No, pues nada más se ríen, lamentablemente. Hay mucha gente que hace que hace esto que no acata las medidas y estas personas representan un foco de contagio impresionante, porque por más que uno se cuide, por más que uno acate las medidas, con una persona que no la siga, pues esa persona puede adquirir el virus y estarlo contagiando a todas, a todos los demás. Entonces, por eso es importante que todos acatemos las medidas para frenar los contagios y disminuir, por supuesto, las muertes por COVID-19. Y bueno, pues de esta manera hemos llegado al final de este espacio de noticias. Le agradezco que nos haya acompañado durante este día. Le he dado un avance a la información más importante generada al momento. A las ocho de la noche los espera Santiago Méndez con la información a detalle de lo que se vaya presentando en las próximas horas. Mañana nuevamente a las ocho de la mañana, Yuri Sosa y Dora Timoteo con la información más fresca que se vaya generando. Yo mañana nuevamente a la una de la tarde con el avance de la información. Mientras tanto, que tenga usted un buen provecho. Manténgase informado en nuestras plataformas digitales y que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos mañana. Noticieros Panorama, segunda emisión.